El diente no me va a despegar carnal Alista los botones Que entre más rápido se van pa' allá Luego llega el money Pa' gastar como se debe Yo ya me quiero enfiestar carnal Prendas y un gallo Nomás se hace la mancha que en esta coronamos Sí, seguro coronamos Sí, balcón con nos jalamos La morra no me deja de marcar Quiere que me controle Vengo escuchando ruedas de cristal Y comienza la noche Más al rato le contesto Yo ya me quiero enfiestar carnal Prendas y un gallo Pues ya se hizo la machaca en esta coronamos Sí, seguro coronamos Y al rato nos guachamos Más al rato le contesto Más al rato le contesto